¿Qué tal amigos? Sebastián Bissner en un nuevo tutorial. ¿Te has preguntado dónde está el administrador de catálogos en Facebook? Tal como te dije, mi nombre es Sebastián y en este video te voy a dar la solución a esa pregunta. Muy bien, antes que nada le quiero avisar que en el final de este video vamos a ir con un regalo, así que bueno, le doy la bienvenida y vamos a comenzar. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que puedan saber con estos cambios que se ha producido Facebook últimamente en el tema catálogos y tiendas, dónde pueden encontrar el administrador de catálogos para que luego puedan subir sus productos y ensamblar con una tienda. Muy bien, lo que tenemos que hacer es en la parte de Facebook, en la parte comercial de Facebook, no en el Facebook tradicional, ubicar lo que es el administrador de ventas, como están viendo acá, en donde tienen distintas funciones, lo que es administrar las tiendas y lo que es administrar los catálogos, como en esta pantalla pueden estar viendo. Pero si no pueden ubicar esta sección, pueden de dos formas llegar. O bien escribir en lo que sería la URL, poner facebook.com, commerce manager, como le estoy mostrando acá arriba. O bien la otra forma y la tradicional es ir a la parte de Facebook comercial, o sea el business facebook, que sería business.facebook.com, les muestro el enlace y allí van a tener que ubicar su negocio comercial. Si todavía no han creado uno, les va a salir vacío este cuadro y van a poner seleccionar negocio. En mi caso yo ya tengo varios creados, porque administro tanto el mío como el de algunos clientes, pero como les digo, si no han hecho ningún negocio comercial, simplemente le ponen crear negocio y siguen los pasos. Muy bien, en mi caso yo ya elegí el negocio comercial mío y me aparece esta pantalla donde uno tiene acceso a un montón de cosas, ya sea los usuarios que administran este negocio comercial, las cuentas publicitarias, las cuentas, las páginas. Pero la sección que nos interesa es esta que dice orígenes de datos, en donde uno puede crear, bueno, acá aparece la parte de pixel, pero sobre todo la parte de catálogos. Si hacemos clic en este ítem, nos aparece toda esta pestaña, toda esta ventana, en la cual vamos a ver todos los catálogos que ya hemos creado. Si no tienen ninguno, obviamente les va a salir vacío y van a tener que comenzar agregando. Si le hacen clic en abrir el administrador de catálogos, como ven en esta sección, nos lleva al administrador de catálogos dentro del administrador de venta, como les mostré al principio. Fíjense que ahora me aparece, por ejemplo, un catálogo, acá les va a salir vacío si no tienen ninguno. Muy bien, para agregar un catálogo tienen dos formas. Si están en la sección de administrador de venta, les sale este botón que dice agregar catálogo, o bien, si llegaron al ítem desde el administrador comercial, también en este botón azul le dice agregar, y acá pueden crear un catálogo. Esto es solicitar acceso a un catálogo, es por si el catálogo fue creado con otro administrador comercial y ustedes quieren pedir acceso para asignárselo a una página de Facebook, una página de fans. Muy bien, en este caso ponen crear catálogo y van a empezar el ciclo de la creación de un catálogo, en el cual le ponen el nombre, le dicen qué tipo de productos van a vender, y bueno, en fin, eso no viene al caso. Les aclaro algo muy, muy importante. No se olviden de suscribirse y activar la campanita, porque eso les va a permitir enterarse de los próximos tutoriales que se vienen unos muy, muy interesantes. También quiero invitarlos a que se sumen a la siguiente lista de reproducción, en la cual explico en varios videos cómo crear tiendas en Facebook, cómo armar el catálogo con sus productos y ensamblarlo a esas tiendas, y sobre todo desde distintas ópticas, desde ponerle un destino a un sitio web, un destino a Messenger, inclusive en un video explico cómo usar blog de blogger en forma gratuita si no tienen una página web. Así que les invito a que vean esta playlist que está acá arriba, si no la encuentran se la dejo en la descripción de este video y en el primer comentario también van a poder acceder. No se olviden dejarme sus consultas en los comentarios, sobre todo dejar como un comentario único, no como parte de otro comentario, porque por ahí me cuesta encontrarlos. Y para ir cerrando el video, les quiero comentar sobre el regalo. Muy bien, el regalo que tengo preparado para ustedes es la posibilidad de acceder a una herramienta para crear micropáginas en forma gratuita. Les muestro acá unos ejemplos de micropáginas, simplemente tienen que acceder a registrarse y ya pueden utilizar la versión gratis, que no es por una cantidad de días, sino que es gratis para siempre. Luego, si les interesa, pueden pasar a la versión pro o agencia, pero en este caso pueden probarla. Les dejo también en la descripción y en el primer comentario el acceso a este regalo, para que puedan tener sus micropáginas y tener pequeños sitios web. No se olviden de suscribirse, como siempre les digo, ¿por qué? Porque se vienen próximos sorteos en la cual solamente van a participar las personas que estén suscriptas al canal y que hayan activado la campanita. Les agradezco su tiempo, no es más que esto, el tema catálogo, mostrar dónde se ubica, porque no quiero demorar y es una pregunta que me han hecho mucho. Y también les quiero sugerir los siguientes videos que están viendo en pantalla y si no, lo ven en la descripción. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!